Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de KidDrop y hoy tenemos dos objetivos El primero de ellos, atracar la página, llevo dos días palmando todo mi dinero, así que espero que hoy tengamos suerte Y el segundo objetivo es hacer un sorteo para depositantes, porque chicos y chicas, casi todos están a punto de acabar Como veis, en este quedan 80 participantes, en este 60, en este menos de 100, pero es que este que era el gran sorteo Quedan 13 horas para que se acabe, como siempre os digo, en cuanto haga un sorteo, entrad chicos y chicas porque nunca sabéis cuando va a acabar Así que nada, si queréis entrar como siempre a los sorteos, tenéis los enlaces en la descripción Aquí os pondrá el dinero que necesitéis depositar para entrar, como siempre el código BLAC que os da un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago, skin, tarjeta, Paypal, Geroza, Crypto, tenéis un montonazo Ok, 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 hora de sacar skins, hora de conseguir, pues es un inventario para abrir también cajas en Counter Strike 2 Así que primero, como siempre hacemos, vamos a echar un vistazo a la batalla de cajas Os recuerdo chicos y chicas que los tickets se obtienen depositando, vale, a medida que vayáis depositando os van dando tickets para entrar en batalla gratis Nosotros vamos a hacer una batalla chicos y chicas y vamos a meter, atención, voy a meter 6 seres, yo creo que está bastante guay Y vamos a meter 5 Frostbinder, son 490 dólares de batalla, modo Underdog, modo Underdog Os recuerdo, el que menos dinero saque es el que se lleva todo y empezamos mal porque empezamos ganando un AK Por favor, que se forre, el bot Bedino, por favor, eh, no puedo empezar el vídeo palmando Estoy confiando muchísimo en esta batalla de cajas y de momento les estamos sacando 160 dólares a nuestro rival Oye, me cago en la noche ¡No puedo tener tan mala suerte, por Dios! Voy ganando 300... ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues hasta aquí el vídeo porque la estampada que me voy a meter va a ser monumental chicos y chicas A no ser que la Frostbinder, que lo dudo muchísimo, saque una skin increíble, esto se ha acabado De momento saca... Bueno, a ver, si va así el ritmo, pues que sí, gano Son 5 cajas Ah, mato con Hyperbestia en un muy buen estado, 23 y 12 Pensaba que estaba en mejor estado, eh, parecía Factory New Fuck, es que es muy difícil, nada, Neon Revolution, esa vale poquito dinero Nos separan 140 dólares, 2 cajas Fuck, tío, qué putada Está en muy buen estado la mía, ¿no? 526 Le tendría que tocar un cuchillo, una barbaridad, para que se lo llevase Y es una Temukai en muy mal estado, por lo tanto se lleva casi 1000 dólares en esta batalla Empezamos palmando chicos y chicas Nos quedan 688 Y podemos hacer dos cosas La primera, una batalla de caja 3 Para intentar remar lo que acabamos de perder O la segunda, abrir cajas normales Creo que me aventuro más con lo primero Vamos a darle... ¡Vamos a hacerlo a 4 jugadores de hecho! Venga, ya vamos a líos y tal, total Eh, hoy lo dicho, quiero atracar la puta página He puesto de nuevo el modo underdog Contra 3 rivales que suelen hincharse Por lo tanto, esperemos chicos y chicas que haya suerte De momento empezamos mal Empezamos con una arma de 84 pabeles Vale, vale 97 nos separan unos 40 dólares No, 30 Ay, está en muy buen estado, ¿no? La mía 109 pavos La cosa pinta muy chunga La cosa pinta muy chunga Vale 294, 225 Vamos terceros Pero deja el segundo se tiene que hinchar en algún momento Ojo Vamos a ver el estado Vale No estamos tan separados Buah, esta va a definir todo Esta va a definir todo Que me toque una mierda El segundo, chicos Le tiene que tocar algo al segundo Un cuchillo, por favor ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya la una! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Joder! ¡2.300 dólares Chicos y chicas! Por lo tanto Podemos sacar nosotros skins Y además Un sorteo Para vosotros Vamos a hacer un contrato Va Ah De 100 pavos Hace un contrato de 100 pavos Nos puede dar un arma Entre 22 y 400 Vamos allá ¡Nos hablamos! Os prometí un sorteo para depositantes de poco valor Pues atención chicos y chicas Un cuchillo Una que es 60 dólares Y una M41S de casi 50 dólares Solo 4 dólares de depósito 500 personas como límite Así que creamos el sorteo chicos y chicas Y tendréis el enlace en la descripción A mi me quedan 2.200 dólares Y como os he prometido antes Vamos a sacar este Ursus Que no tiene nada de mala pinta Yo creo que va a quedar increíble en el inventario Y Con el resto Este objeto está temporalmente No hay withdraw Bueno podemos cotillear a ver Que es lo que tiene en la tienda Os recuerdo chicos y chicas Que cuando no hay un objeto A la hora de sacar el withdraw Podemos hacer dos cosas Podéis elegir O esperamos O sacamos un cuchillo Que nos guste Vamos a ver que hay por aquí De hecho el Flipknife Lore Me molaría también mucho Minimalware Pues yo creo que voy a sacar el Flipknife Lore Perfecto Por cierto La diferencia Nos la devuelven En este caso son 12,22 dólares Pues esto se añadiría a nuestro balance Por si teníais esa duda Así que nada Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a nuestra cuenta de Steam Mirar las ofertas de intercambio Chicos y chicas Y como veis En cuestión de segundos Recibimos el objeto Si hubiésemos herido el Ursus Os recuerdo Esperáis un poquito Y ya está 0,09 Para ser casi nuevo Está de puta madre Os recuerdo que va del 7 al 14 Por lo tanto Está más cercano Al Factory New Muy, muy buena adquisición La que hemos hecho en este vídeo Así que nada más Lo voy a dejar aquí Estoy muy contento Con todo lo que he conseguido Se viene con 3x2 Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao